Entonces, si la revolución llenó a Cuba de escuelas, ¿cómo es posible que antes de la revolución habían seis cárceles y ahora hay 239? ¿Cómo es posible que la población carcelaria antes de la revolución eran como 15 mil personas y ahora la población carcelaria de Cuba es más de como 200 mil personas? Mira a los niños cubanos, ¿en qué situación se encuentran? ¿Qué situación papi? ¿Cómo está la situación? Nada de azúcar, nada de arroz y esta es la leche ¿Y qué tú estás comiendo ahora? ¿Harina molida? Harina molida Harina o guía ¿Para poder sobrevivir? Yo tengo hambre, diacanel Tía Canel, soy cingao, dile, dile Dile, acá, tía Canel, cingao, dile Canel, cingao Tengo hambre Tenga M Tía Canel, quiero que sepas que la situación no está mala No hay comida, no hay arroz y me quedaron la leche Mira cómo están mis zapatos Y mi mamá no me puede comprar otro porque no le pagan en MLC Me parece excelente, muy gracioso, muy todo Pero yo le vería más gracias si los que salen son los padres Hay asuntos de muchachos Hay asuntos de bebé Bueno, ¿qué asuntos debe tener un bebé de dos años? Mira, aquí nosotros y en el mundo entero Acostumbramos a ir la familia completa A las manifestaciones, a todo Elisa cada rato me dice Viva Cuba Libre Pero estoy yo Representando a la familia Está mi esposa Y nos acompañan los niños Porque somos una familia que está por la libertad de Cuba Pero los niños solo Sacando la cara Por la familia, por el barrio, por el municipio, por la provincia y por todo Me parece que no debe estar Lo que debe expresar El pueblo cubano depositado En la inocencia de un niño De dos, tres años, cuatro años Que el niño se quiere unir al video Oye, yo quiero salir Bueno Pero yo creo que el discurso hay que darlo en serio Y la libertad de expresión Debe ser respetada Y deben los adultos De la casa dar el ejemplo Y ser los primeros que dan la cara Y que dicen todo lo que hay que decir Es mi opinión Preciosos estos niñitos Y solo le deseo y le pido a Dios Que puedan tener Las mismas posibilidades Las modestas cosas dignas de la vida Que un niño debería poder tener Ropitas, zapatos Un heladito, una chuchería Buena alimentación Que le gusta la carne Que tenga carne, que todo Huevo Leche, pescado Y eso no es cosa de ricos Ni de millonarios Ni de nada Eso es Hay apeste en todos lados Menos en Cuba Pero Tomen responsabilidad Los padres Que es lo más importante Bueno Así comunica la dictadura Qué niño va a comer pan Y con qué frecuencia Recuerden que no es lo mismo Dictadura Que dictadura totalitaria Pinochet Era una dictadura Sí Y había represión política Sí Discutible El objetivo Sí Pero desaparecía gente No estoy de acuerdo con eso Pero no se metía en el pan No se metía en la leche Ni en el huevo Ni en el pescado Ni en los ficoas Ni en la junta del refrigerador Hay dictadura Política Allá arriba Pero abajo Se hacen los negocios Y la economía funciona Franco en España Lo mismo Batista en Cuba Era una dictadura Sí Pero en Cuba Había pan, huevo, leche Pescado en todas partes Y un café Valió un centavo Café de café No de chícharo Con Batista al frente La dictadura Que hay hoy Es mil veces Más dictadura Que estas tres Que te dije juntas Es dictadura Totalitaria ¿Qué significa totalitaria? Que no hay nada Que quede bajo control Fuera del control De la dictadura Que la dictadura Controla cuando Parpadeas Y te va contando Que parpadeaste tres veces Esa es la dictadura Que hay hoy en Cuba Totalitaria El condón Que te vas a poner Para echar un palo Depende si la dictadura Planificó que hubiera condones O no este mes Eso es otra cosa A otro level A otro level Y ahora han decidido Que niño toma leche Y con qué frecuencia Vamos a ver Se decidió darle pan A Matanzilla y Cárdenas A la población De Matanzilla y Cárdenas De 70 gramos A partir de mañana Su frecambio Se va a entregar A todos los municipios El pan De un año A 14 En el caso De los Niños Serían cinco frecuencias Se le va a entregar Pan Al municipio de Matanzas Tres frecuencias A pan de población De 60 gramos Que se le estaba entregando 70 gramos Y ahora se le va a entregar De 60 gramos Caballero ¿Qué es esto? Primero Ese señor Que está ahí adelante Yo nunca lo contrataría Ni para echarle comida A los pollos Es un anormal Y perdonen Que yo repita Tanto Pero yo antes No creía Vaya Yo no sé A mí me decían Caballero Para ser dirigente Alto allí Del partido De las cosas Usted tiene que ser El más bobo De la clase Y mirando las cosas Es verdad Porque ya los inteligentes El que no se fue Cogió una beca No sé dónde E ingeniero No sé dónde ¿Qué quedó? Esto Este señor De verdad Pero oye Como está Oye ahora Como es la cosa ¿Tú te imaginas Eso? ¿Qué clase rollo Con el pan? Tan fácil Que el señor Es totalmente libre El pan El que haga pan El que quiera hacer pan El que compre pan El que quiera comprar pan Y ya está Y el mundo Está lleno de pan En todos lados Es más Cada vez hay más personas En diferentes países Que no comen más pan Pero bueno Una cosa es darse el lujo Tener la opción Aquí en Miami Yo digo Oye yo no voy a comer más pan Voy a bajar un poco Eso y ya está Pero ahí está el pan Ahí está el pan Por si las moscas Pero otra cosa Es que lo único Que te caiga en la barriguita En el día Es el pan Y que te digan Que no hay Ahora te toca pan El domingo Y que yo hago De aquí el domingo Y que le doy De merienda A los muchachos ¿Cuánto vale un pan En las MIPIME Ahora mismo? ¿Por qué? Porque las MIPIME No es libertad económica Las MIPIME Son negocios Para estatales Con 38 mil Trabas Y encarecimientos De las cosas En un país Diseñado Antinegocios Y tienen que lidiar Las MIPIME Eso sí no tienen Subsidio de nada Es a precio real De la materia prima Con salarios Virtuales Precios reales Para salarios virtuales A veces No es que tú dices Coño 300 dólares Peso por un pan ¿Cuánto es eso En dólares? No Eso es 50 kilos En dólares Sí A lo mejor No es que el pan Está caro Es que la gente No cobra dinero Porque yo me quiero Comer un pan Y tú me dices Que vale Un dólar Y te digo Que barato Está ese pan ¿Dónde es eso? Porque un pan Si tú bagueas Aquí cualquier cosa Vale 230 270 3 no sé qué Dólares Que a lo mejor Son que se yo 800 pesos Pero aquí Todo el mundo Gana Aquí nadie Gana 10 dólares Al mes 8 7 dólares Al mes 5 dólares Al mes De pensión Eso nadie Lo gana aquí Eso se gana Por hora Y es el salario Más bajo Que existe 10 dólares Ahora mismo En la Florida Entonces tú te imaginas Qué clase De complicación Cuántos cuadros Cuántos lados Cuántas oficinas Cuánta infraestructura En Cuba Para anunciarte Que el pan Va a ser 3 veces A la semana Te das cuenta Que es El mal Por el mal Tú puedes Quitar los cuadros Las oficinas Quitas el partido Quitas el todo Quitas Despejas todo Y tú vas a ver Que aparece el pan Hay pan Entonces Porque este descarado Se come una pila De pan al día A ninguno De estos Le falta el pan Ellos No son la solución Ellos Son el problema Hacemos Cuba Afirma Que no hay Un aumento De la delincuencia Después Que ya Los mismos Policías Y coroneles Y todo el mundo Han dicho En todos lados Que si hay Un aumento De la delincuencia No Este programa Ahora dice El partido Le mandó A virar Para atrás No 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 Olvídate De las estadísticas Bueno Pero si ahora Hubo 300 asesinatos Este mes La media De Cuba Era en 50 Aumentó ¿No? No Depende del punto de vista ¿No tú lo miras? ¿Con qué ojo lo miraste? Tápate Mira A ver A ver si lo ves igual A ver Apaga la luz Dime cómo lo ves Ah Es que tú No lo estás mirando El punto de vista Correcto Vienen Para atrás Todo Para atrás Completamente No aumentó Ahora la delincuencia Vamos a ver Fiscal Coronel ¿Hay o no Más asesinatos En Cuba? No hay más asesinatos En Cuba No En los números No No hay más asesinatos Si sigo las redes Voy a creer lo contrario No A ver El problema De la utilización De las redes Es que Evidentemente Hay una mayor visibilidad De los hechos Pero en números En cuantía En proceso No hay mayor cantidad Más robos con violencia Coronel Ya Ahí mismo está Ellos quieren salvarse De la responsabilidad Y se están echando La responsabilidad Arriba Entonces antes Había más asesinatos Y no nos enterábamos ¿Tú te das cuenta Como el mentiroso Se enreda En la misma Chanclaca Y en la misma Mentira que dice Mira Ellos tratando De desmentir Que hay más violencia O más asesinatos O más crimen O más violencia Te dicen No Ahora hay menos Bueno ¿Y por qué hay tantos Asesinados Circulando en las redes? Bueno Porque ahora Con las redes La gente se entera más Chico ¿Y para qué teníamos Los medios de comunicación Toda la vida? ¿En qué año Se estableció la radio En Cuba? ¿En qué año Se estableció la televisión CMQ? ¿1900 cuánto? ¿Ventipico? ¿Trentipico? ¿Ya ustedes llegaron Con Cuba Con medios de comunicación? Periódicos Revistas 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 de la mañana Revistas Entre novelas Entre mujeres Entre las piernas Entre todos lados ¿Cómo es que no nos enterábamos De que teníamos Más asesinatos Que ahora? ¿Te das cuenta? Que ellos te ocultan una cosa Y sin querer Te revelan diez A ver Más robos con violencia Coronel ¿Sí o no? No existen más robos Con violencia Es complejo Ejemplo que poníamos El celular O sea Un celular Que usted porta De manera visible Incluso de manera vulnerable En la mano Alguien Le pasa por el lado Se lo sustrae Sin ejercer Ningún tipo de violencia En este caso Sin ocasionar Ningún tipo de lesión Sobre las personas Y es considerado Un arrebato Pero en la percepción De las personas Sigue considerándose Como un hecho De robo con violencia Que te ejecuta ¿Y eso sí aumenta? ¿Ese tipo de hechos Sí ha aumentado En los últimos tiempos? Esos hechos aumentan En los últimos tiempos ¿En el caso concreto De los celulares? No aumentan En el caso concreto De los celulares ¿No? La violencia criminal Que tiene que ver Con los delitos De asesinato Homicidio Lesiones Robos con violencia La agresión sexual Esos delitos No tienen un aumento Que Eh 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 Yo podría ahora Pasarme aquí Esta mañana Mostrándole Todas las mujeres Asesinadas Todos los hombres Macheteados Todos los Jóvenes Apuñalados Todo el todo Pero para Ahora Ahora yo te digo Una pregunta Que yo te hago Humberto López Tú trabajas En la televisión Esta gente No sabe Lo que se llama Eh Comparativa Han puesto Una 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 bolita Que casi Ni se Entiende Pero No es Comparativa No hay Comparativa Esto es Básicamente Estructura De los Delitos Ahora ¿De qué Tiempo es Esto? ¿De qué Año? ¿En Comparación Con cuál En Comparación Con cuál El Total ¿Dónde Está? ¿Dónde Está el Total De todo Esto? Esa 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 gráfica A mí No me Dice Nada 11% ¿De cuánto? 89% ¿De cuánto? No es lo Mismo El 89% De 10 Que el 89% De 1000 Agresión Sexual Es el 3% De todos Los delitos Del país ¿Y cuántas Son? ¿Cuántas Agresiones Costaba tanto Trabajo En el Powerpoint Poner Lo esencial No porque Esta gente Abusaron De aquello Que lo esencial Es invisible A la vista A los ojos Óyeme No en Estadística Los números Si son Importantes Eso que tú Me estás Mostrando No dice Absolutamente Nada Si yo no Tengo los Totales Para saber Ese Por ciento De cuánto Es Y además En comparación Con el año Pasado Con el otro Con el anterior Con todo Y aparte Estos son los números Que hace el Minin O sea El responsable Directo De la actividad Estos no son números De una institución Independiente Que responde A un poder De otro tipo A la Defensoría Del Pueblo Que existe Que existe Que existe en toda América Latina O a A la ONG Mujeres sin Frontera No Esto es Lo que dice El Minin Sobre el trabajo Del Minin Que usted cree Minin Sobre el trabajo Del Minin Bueno 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 No Están haciendo Hay un gran trabajo Hoy hecho Por los compañeros No hay aumento No hay aumento De los asesinatos En último caso Son los mismos Mataban dos mil Gente por año En Cuba Este año Hay dos mil ocho No podemos decir Que ocho gente Más Y entonces Y tú le dices A ver Pero si hay un aumento De los años De revolución Y que tú me quieres Decir con eso Nahue La revolución Es cultura La revolución Es educación La revolución Le dio un futuro Mejor al pueblo De Cuba No deberíamos Tener menos asesinos Menos asaltantes Menos personas En las cárceles No decía El apóstol José Martí Ya que les gusta Tanto José Martí A los robos Ilusionarios No decía Que donde se construyen Escuelas Se cierran cárceles ¿Eh? Entonces Si la revolución Llenó a Cuba De escuela ¿Cómo es posible Que antes de la revolución Habían seis cárceles Y ahora hay 239? ¿Cómo es posible Que la población Carcelaria Antes de la revolución Eran como 15 mil personas Y ahora La población Carcelaria De Cuba Es más de Como 200 mil Personas ¿Cómo es posible Este suceso? Entonces ellos Quieren jugar Con esto Como les da la gana Ellos quieren Oye El peor enemigo Declarado Por los comunistas Es el rumor Ellos no soportan No soportan Que haya un rumor De que aquí Hay una bola En las redes Los que más bola Lanzan Los que más Tanteo Hacen De todo Y tira La seguridad Estado Tema A la calle No, no, no Se runrunea Que aumenta Ah, no Hay que hacer Ocho meses redondos 50 programas 40 Ahí están Los muertos Mira Este es el muerto Este es el cuchillo Este es el machete Este es el mondongo Este es la ingles Este es el padre Ellos no lo ven A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo te explico? Ok Él está muerto Pero mira El celular se lo robaron Sin violencia A ver En el momento Que él le reclama Al ladrón Oye Que te llevan mi celular Come ping Ahí, ahí Entra en proceso Una riña Por tanto No lo tenemos En la estadística De robo con violencia Con muertos Porque cuando él le dijo Come ping Al que llevaba el celular Viró el tipo Y le dijo ¿Qué fue lo que tú me dijiste? Ahí se produce Un altercado verbal Que termina Empuñalada Y machetazo Y muere el osiso Ha muerto el osiso Que tenemos allí ¿Eh? Entonces por eso Es que no me aparece En la estadística Como de asalto Con violencia Caballero 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 Es tan difícil Entender La circunstancia De los hechos De la situación Mira lo que pasó Con la pandemia Todos los años En Cuba Se morían Creo que eran Cuatro gente Por el tema De enfermedades Gripales Agravadas Oye En los dos años De la pandemia Se murieron Se murieron 160 mil cubanos Si todos los años Se mueren Cuatro mil Y cuando está el COVID Se mueren 160 mil ¿Qué los mató? Ah no A todo el que se murió De COVID Le ponían Enfermedad viral Infecciosa ¿Cuál enfermedad? Una No sé Eso es normal Es un catarrito Eso es cualquier cosa Agdala No puede permitir eso Soberana No puede permitir eso Mambisa Que aquí tenemos El 100% De inmunización De todo el mundo Lo vieron Y tú Esa tante Y las cinco rastres Muertos que acaban De sacar de aquí Ahora mismo Eso Eso pasa Por catarros Por diferentes cosas Pero cinco rastres Muertos llenos El año pasado ¿Cuántos se murieron En este hospital? Tres Bueno No nos apresuremos No nos apresuremos Porque ya Está quien puede decir Claro Como hay un COVID En el mundo Ya hay quien puede Estar diciendo Que son de COVID Los muertos ¿Y de qué son entonces? Bueno Los catarros Este año Son más agravados En Cuba El catarro Por el polvo El Sahara Y el polen Del marabú Que analiza Busca y supérate Porque los odiadores No saben de estas cosas Los influencers Terroristas Estos prófugos De la justicia No saben Del polen Del marabú ¿Y por qué hay Tanto marabú Por el imperio? Las máquinas De cortar marabú Se fabrican Con patente americana Y los americanos No dejan Que vengan Las máquinas Para cortar el marabú Y los Ferraris Y los Tesla Tú eres contrarrevolucionario Tú eres contrarrevolucionario Me has hecho Cuatro preguntitas ya Caxiosa A ver si yo caigo Méteme preso Compañeros Ahora mismo Preso Completo Esos son los problemas Ideológicos Que tenemos que evitar En este país Como dijo Raúl Como dijo Fidel Como dijo Canel Como dijeron todos En los fragmentos De su discurso No recuerdo cuál Pero lo dijo ¿A qué hora es la merienda? Repártan la merienda Aquí a todos los compañeros Bueno Síguete comiendo La merienda Y no te preocupes Por la cosa como es Que vamos a ver Dónde vamos a parar Bueno Bim bam Bim bam Bim bam Ya Vamos a ver Esto nada más De último Ya pon el link Por favor Señor productor Tenemos primer contacto Listo Y vamos a ver De resumen De nuestra directa De hoy El balance Oye yo he visto Más balance Que una tienda de muebles Si los comunistas Se ponen a hacer balance Para vender papa Balance de Suiza Con aluminio Balance de madera Balance tradicional Balance Manera de hacer balance Los comunistas Ahora hicieron otro balance Han hecho un balance Los jóvenes comunistas De La Habana Vamos a ver El balance De la unión De jóvenes comunistas En La Habana Se acionó con la mira Puesta en los retos A los que se enfrenta Cuba Y en particular Las nuevas generaciones La organización Que tenemos A la que pertenecemos Y de la que somos parte A veces no logra generar El sentimiento De comunidad suficiente Para que Cuando enfrentemos Un proceso En nuestro centro En nuestra comunidad En nuestro barrio Este ahí para acompañarnos Nosotros hemos sido capaces De ordenar Verdaderos espacios De diálogo Para hablar de Cuba Hace falta hablar de Cuba Sabemos que no tenemos Los mejores cuadros Lo hemos hablado también En muchas Caballero Un aplauso Para ese compañero Pómalo Iván Carlos Que habló Ante aquí el compañero Este señor Acaba de reconocer 125 años Después de fundada La organización De jóvenes comunistas Se ha propuesto Por primera vez En una asamblea Hablar de Cuba ¿De qué han estado Hablando estos 65 años? Usted ve De los pobres En los Estados Unidos Fueron a Sochi Acaban de llegar De Sochi Donde comieron Sushi Y hablaron de los problemas De la galaxia estelar De Orión Mezclada con el oso Grizzly Y los problemas De la circuncrición Del planeta Marte Este Teníamos que esperar 65 años Que llegara este caballero Y planteara algo Tan novedoso Tan complejo Porque todos los asuntos Del comunismo Son asuntos complejos Que el joven Cubano Comunista De Cuba Está pidiéndole A la unión De jóvenes comunistas Algún espacio Crear un espacio Que no existe Todavía Para hablar De los problemas De Cuba Y después Nos dice Que nosotros Metemos cuentos ¿Cuántas veces He dicho yo Aquí eso? Que no tiene sentido Perder las millones De horas Que tienen Y volar Y contaminar Y gastar dinero Ir al mundo Hablar de los problemas De no sé dónde Y no sé cuánto Que ustedes no tienen Si ustedes no tienen Pan En La Habana ¿Qué tú le vas a resolver A los jóvenes Del sur Del Sahara Occidental Que están Fajados a cohete Este muchacho Fe de vida Del compañero Pedimos Fe de vida Del compañero El que lo conozca El que Un vecino Alguien que nos diga Si hoy salió Por la mañana Normal de su casa A su trabajo O lo llevaron A acompañar a Gil Vamos a escuchar De nuevo La propuesta De él Yo la apruebo Ha aprobado Esto es Un casco Esto es Yo Mira Yo tengo Una vista Esto Que yo Te digo Sinceramente Porque además Como yo siempre La oveja negra De todas las reuniones Yo nunca me paré En una reunión Para hablar La mierda Está hablando Esto Yo cuando me paraba En una reunión Era para decir ¿Dónde está la comida? Se la robaron ¿Qué vamos a hacer? Que la gente coma mejor ¿Qué tal? Eso sí lo digo Con mucho orgullo A mí en octavo grado Casi en la primaria Me dieron el carnet De los J.C. Por méritos De eso De sobre excelente En todo Bim bam Y de ahí para allá Mira que la otra Se sufrió conmigo Hasta que ya Salió por todos lados Pero no era la primera vez Y de hecho Fue la vez más light Yo esto lo digo Y la gente no lo cree La vez del arcón Yo fui súper light Para las cosas que dije Que me trajeron sanciones En otras reuniones Yo nunca me paré Para agobiar Esto que está diciendo Este tipo Pero el otro El afrocubano Es el que me gustó A ver Este ahí Para acompañarnos Nosotros Hemos sido capaces De ordenar Verdaderos espacios De diálogo Para hablar de Cuba Haces falta Hablar de Cuba Sabemos que no tenemos Los mejores cuadros De verdad Este es de los menos Yo pienso que sí Hay que poner La realidad de Cuba Sobre la mesa Y vamos a ver De verdad Cómo se resuelve esto Mira Después dicen No, en la 1-0-0 Todo el mundo es bobo Mira Sácame este pollito Que este sí Está más claro De la cosa A ver Vamos a ver Sorpréndeme Viene una muchacha A ver Sabemos que no tenemos Los mejores cuadros Lo hemos hablado también En muchas En muchas ocasiones Que tenemos que seguir Fortaleciendo Su formación política Que tenemos que seguir Dándolos herramientas Para poder Impulsar El desarrollo De nuestro país ¿Cuál es la unión De joven? ¿Con quién fue eso De que no tenemos Los mejores cuadros? Porque está con Con el secretario De Canela Y dice Sabemos que no tenemos Los mejores cuadros Y hay que seguir En su formación Para conducir mejor El país Está hablando de Canel Está hablando de Gil Está hablando de Marrero ¿De quién está hablando? Fe de vida De la muchacha Fe de vida De la compañera Mira la cara Que puso Ojeras Ay virgen Se está revelando La gente de la juventud Dios mío Ahora yo Estando aquí En libertad Mirando esto Yo Me traslado En el tiempo Con los 2500 conectados Que tenemos Y me pregunto ¿Qué sentirían las personas Cuando me vieron a mí En la UCI Hablando y eso ¿No te parece Que nosotros somos Aquellas personas Hace 17 años Sentados en un lugar Diciendo Mírate a este muchachito Claro No hay comparación Pero Y además En aquel tiempo Que no había influencers No había internet No había este movimiento No había whatsapp No había todo el mundo conectado Ni la wifi Ni nada de eso Cuando aquello Todavía era Cuba En silencio Ahora ya todo el mundo Dice No Allá todavía No había Ni un 11 de julio Ni un nada Pero yo mirando esto ahora En la distancia Si yo viera a alguien Hacer lo que yo hice Coño De verdad sentiría Cosas muy Muy bonitas Me imagino que mucha gente Sintió esperanza Lo que siento yo Cuando veo A este Muchacho Al mulato Que no dijo nada Pero algo dijo Algo lógico Que parece una cosa Del otro mundo Vamos a hablar de Cuba ¿Cuál es la unión De jóvenes comunistas Que necesitamos En estos tiempos Que no es la misma Unión de jóvenes comunistas Que cuando se constituyó Que ni hace 20 años Ni tan siquiera hace 10 Vamos a levantar La política de cuadros Y vamos a conquistar gente Para que venga la juventud A dirigir los cuadros Para hacer el diálogo Para conversar Oír ideas diferentes Pero conciliarnos Al final En la defensa de la patria Ah mira tú Yo Tú Los comunistas Hablan de una manera Que yo podría estar de acuerdo Con lo que están diciendo Vamos a escuchar Ideas diferentes Y vamos a conciliarnos En la defensa de la patria Yo estoy de acuerdo con eso Esa es la democracia ¿Para qué tienes encarcelado Entonces a mil y pico De jóvenes Por decir Quiero libertad Es una idea diferente Tú quieres dictadura Es una idea diferente Pero el que quiere libertad No te tiene encerrado a ti Tú tienes una idea Diferente a mí Yo quiero libertad Y Luis Manuel Otro Alcántara Quiere libertad Y todos los miles De presos Que tienen ustedes Quieren libertad Tú quieres dictadura Tú tienes una idea diferente ¿Y por qué no estás preso tú? ¿Por qué están presos ellos? Tú nos dices Que el reto es Conciliar las ideas diferentes Y coincidir en la defensa De la patria Si todos los que están presos También coinciden En la defensa de la patria Y ahora mismo Nos invade Haití Si quieres tomar Santiago de Cuba Yo defiendo la patria Luis Manuel Otero Defiende la patria Yohani Sánchez Defiende la patria Todo el mundo defiende la patria Ahora la patria Somos todos La patria No son los comunistas Ni lo fueron nunca Los comunistas son Cuatro gatos Trasnochados en Cuba Como lo fueron siempre Y como lo son En el resto del mundo ¿Por qué los comunistas Tienen secuestrada la patria? ¿Quién le dijo a los comunistas Que ustedes son la patria? Si la inmensa mayoría De los jóvenes cubanos No son de la Unión De Jóvenes Comunistas La inmensa mayoría De los padres Y las madres cubanas No son del Partido Comunista La inmensa mayoría Del pueblo cubano El 97% de la población No son del Partido Comunista Entonces ¿Quiénes son ustedes Para rogarse Que son la patria? La patria Somos todos Y ustedes son una Exigua minoría Vamos a coincidir En la defensa de la patria En la defensa de la libertad De expresión Para todos los cubanos De la patria La participación política Las elecciones libres Que todos expongan Sus ideas Que todos vayan A la radio Que todos vayan A la televisión Que todos vayan A todas partes Esa es la defensa De la patria La defensa de la patria No es partir En la cabeza La madre Que sale con un caldero Decir tengo hambre Si ustedes Han acabado Con la patria Una patria Hermosa Vigorosa Potente Erecta Una patria Erecta En el mundo Ustedes la han convertido En un chiquero En una destrucción En un derrumbe En un basurero En un Ustedes convirtieron Al país más innovador De América Latina En el país Más limonero Del planeta ¿Cómo Tú me vas a hablar A mí De la defensa De la patria Que tú has hundido Me invitas Para la próxima Reunión Para que lo sepa Para conciliar Ideas diferentes ¿Verdad? Invíteme a la reunión Yo participo Por Zoom No voy a hacer Que sea una trampa Que después No me dejan Ir a la Aferrá Que ¡Wow! Bim-bim-bim-bim-bam Fusilado Por terrorismo Y yo pensando Que iba a ir A la reunión Por Zoom Participo Dale Bueno No hay pueblo que aguante tanto, ni mal que dure cien años. ¿Qué será ahorita? No hay pueblo que aguante tanto, ni mal que dure cien años.